¿Te imaginas que en unos baños de una escuela habiten unos terribles seres demoníacos, los cuales se llevan a los estudiantes al más allá? La historia comienza con un chico llamado Tork, poniendo una cámara en el baño de las chicas, y luego le pide a su amiga que se disfrace de fantasma para asustar a las alumnas, ya que usa esos videos para subirlos a sus redes sociales. Pero un día un chico llamado Tom le da un puñetazo por haber asustado a su amiga Mint, quien tuvo que ir al hospital después de lo que pasó, y al mismo tiempo un profesor los lleva al salón para regañarlos por estar haciendo desmadre en la escuela, y como castigo suspende a Tork del taller de fotografía. Más tarde Tork ve el video de Mint, y lo analiza fotograma por fotograma, y se da cuenta de que de uno de los cubículos del baño sale una chica fantasma. Así que el día siguiente le muestra el video al profe, y le dice que Mint terminó en el hospital por culpa del fantasma Chocarrero, y no por su broma. Pero como la imagen está a 3 pixeles, el profe no le cree, y le pide que se retire. Al terminar las clases, Tork le pregunta a Mint si el fantasma fue lo que le asustó, pero Tom se mete en la conversación y le tira el celular al compi. Antes de marcharse a su casa, Tork le pide a su amiga con la que hace las bromas que coloque la cámara en el mismo lugar de antes, ya que planea vigilar el baño toda la noche para volver a ver a la fantasma. Dale like a este video si crees que nadie debería maltratar a los animales, y comenta el nombre de tu mascota, y si no tienes, ¿qué nombre le pondrías? Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Al caer la noche, el prota se pasa toda la madrugada vigilando el baño de la escuela desde su casa, y cuando el reloj marca las 3 AM, ve como la chica fantasma se mete en uno de los cubículos y no vuelve a salir, así que a la mañana siguiente Tork va al baño, y se mete en el cubículo, donde ve que alguien escribió el nombre de Mint en las paredes, y al mismo tiempo escucha unas pisadas que se están acercando a él, y por debajo de la puerta del baño, comienza a salir una sustancia roja, y luego se ve la cabeza de una chica, por lo que el prota se caga del miedo, y cierra los ojos, y unos segundos después todo vuelve a la normalidad, por lo que Tork dice, agradecido con el de arriba, pero justo en ese momento, escucha un suspiro detrás de él, y al voltar a ver hacia atrás, se asusta demasiado al ver que es la chica fantasma. Así que sale corriendo del baño como si no hubiera un mañana, pero para su desgracia el director lo vio, por lo que lo lleva a su oficina para decirle que está suspendido, y luego le dice al profesor que debería cuidar más a sus alumnos, ya que no es la primera vez que un chico se mete al baño de las chicas. Al escuchar esto, Tork comienza a buscar en internet, quien fue la otra persona que hizo lo mismo que él, y llega al perfil de una chica llamada Kuti, quien resulta ser la mejor amiga de Mint, así que intenta enviarle un mensaje preguntándole si sabe algo sobre el fantasma del baño, pero pronto se da cuenta de que ella está más tiesa que una roca. Al día siguiente, Tork le pide a Mint y a Tom que le cuenten qué fue lo que le pasó a Kuti, a lo que ellos le dicen que ella era la líder de las porristas y tenía una vida de ensueño, pero un día, alguien la grabó mientras estaba despejando la vía de chocolate, y como ese video se hizo muy viral, decidió acabar con su vida en el último cubículo del baño. Tork regresa a su casa y busca el video de Kuti, y mientras lo está viendo, su amiga con la que hace las bromas le llama, y le pide que vea el video que habían grabado la noche anterior, pues resulta que el profesor se metió al baño de las chicas, así que Tork usa las neuronas que le quedan, y deduce que la persona que grabó a Kuti fue el profe, así que regresa a la escuela muy molesto y confronta al profe con un cuchillo, y le pide que confiese lo que hizo delante de la cámara, pero en eso Mint y Tom entran al salón, y le dicen al prota que el profe es el hermano de Kuti, y él entra al baño de las chicas para ver el espíritu de su hermana, así que Tork dice, Si llegaste a esta parte comenta la palabra Fantasmin, al regresar a casa, Tork decide que borrará el video de Kuti, ya que no quiere tener problemas con el profesor, pero al mover el video a la papelera, aparece una notificación que dice que no puede eliminar el video, y por más que él lo intenta no lo logra, así que decide tomarlo como una señal para seguir buscando pistas de quién es el culpable, y se da cuenta de que en la pared donde está el nombre de Mint, había algo más escrito, así que le pide a Tom y a Mint que vayan al baño para averiguar qué es lo que dice el texto, pero cuando entran al baño, se asustan demasiado al ver que en el espejo hay un mensaje sangriento, el cual dice lo siguiente, ¿Por qué filmaste el video? ¿Por qué lo hiciste? Como era de esperarse los chicos intentan huir del baño, pero la fantasma cierra la puerta, y luego comienza a sacudir todas las puertas de los baños, así que Mint se tira al piso y le pide que la perdone, pero justo en ese momento sale la amiga del baño, y le dice que ella fue la que estaba haciendo la voz fantasmal, y que acaba de grabar su confesión, y cuando Torque entra al baño, Mint lo voltea a ver, y le dice que ella no grabó el video, y que se estaba disculpando con el fantasma de Cutie, porque ella había compartido el video en un grupo de la escuela, al mismo tiempo Tom ve a través del espejo a Cutie, quien se le lanza encima para atormentarlo, por lo que este le pide perdón por haber grabado el video, y revela que lo hizo porque está muy enamorado de Mint, y solo quería ayudarla a ganar el concurso de belleza, y aquí tenemos un flashback, donde vemos que Cutie no asistió al concurso de belleza, porque se sentía muy avergonzada, y ese mismo día, ella hizo la automurición, volviendo al presente, Torque le dice a Tom que es mejor que regrese a su casa, pero justo en ese momento a él se le cambia la cara por la de Cutie, por lo que la prota se asusta, y empuja muy fuerte a Tom, provocando que él se pegue en la cabeza, y acto seguido le comienza a salir salsa de tomate por la boca, lo que significa que se fue a bailar con Annabelle y Chucky. Ahora llegamos a una nueva escuela, donde una chica está haciendo pis, cuando de pronto alguien comienza a sacudir la puerta del baño, por lo que ella toma el cuchillo que lleva en su mochila, y le dice que está armada, así que la cosa que estaba molestándola se marcha, o al menos eso creíamos, ya que cuando abre la puerta, un maniquí la está viendo fijamente, por lo que ella corre y trata de salir del baño, pero al voltear hacia atrás ve que el maniquí ya no está, así que tiene la gran idea de buscarlo, y al abrir la puerta del baño, el maniquí aparece, y la toma de la cara. Unos días después una chica llamada Palm, le cuenta a sus amigas lo que le pasó a la estudiante de hace rato, pero una de ellas llamada Bee le dice que las historias de fantasmas son pura tontería, pero pronto dejará de creer eso, ya que al salir de una clase ve que el maniquí embrujado la está viendo desde un salón vacío, pero ella no le da mucha importancia, y regresa a su casa junto a su amiga llamada Plank, ya que ambas viven en el mismo edificio, y cuando Bee entra a su habitación, vemos que tiene la cabeza del maniquí en su mochila, y al sacudirla sale mucha tierra, y unos dientes, más tarde Bee se va a dormir, y cierra la puerta de su habitación, pero unos minutos después se despierta, porque escucha ruidos muy extraños en la cocina, así que va a ver que está pasando, pero como todo parece normal, regresa a su habitación, pero algo anda mal, pues alguien está debajo de las sábanas, así que Bee se arma de valor y las quita, dejando ver que el maniquí se convirtió en ella, y cuando se mira a las manos, se da cuenta de que ahora las tiene de plástico, pero por suerte ella despierta, y se da cuenta de que solo fue una pesadilla, al día siguiente Bee y sus amigas se quedan hasta tarde en la escuela, porque tienen que limpiar su salón de clases, por lo que Palm, Plank y otra chica le hacen una broma pesada a Bee, pues le hacen creer que el maniquí capturó a Palm y a Plank, y las encerró en el salón de música, sin pensarlo mucho Bee baja al segundo piso por el barandal que está pegado a unas ventanas, y luego se asoma por una de ellas para ver que está pasando dentro del salón, y al ver que Plank está usando la ropa del maniquí mientras actúa como si estuviera poseída, se asusta un poco, y le pregunta si está bien, pero en eso Boo, Pam le saca un pedo del susto al golpear la ventana, pero por hacer eso Bee se cae del quinto piso, y Piki se parte la cabeza, de inmediato las chicas van a tratar de ayudar a Bee, quien por cierto ya está más fría que un cubo de hielo, pero en eso ella se levanta con el cuello torcido, y comienza a darle el sueño eterno a las chicas, pero por suerte Plank logra salir de la escuela, y en el camino se encuentra con la maestra Nancy, quien le dice que se esconda detrás del maletero del auto, mientras ella maneja la situación, pero unos minutos después, la maestra y Bee abren el maletero, y le dicen a la pobre de Plank que tendrán que acabar con ella, ya que ahora sabe su secreto, al día siguiente la maestra y Bee actúan como si nada hubiera pasado, y en ese momento se nos revela que ellas dos no son humanas, sino unos demonios que viven de las plantas, eso explica por qué Bee sangra de color verde Hulk, y ellas convierten a las personas en maniquís, y los dientes que había encontrado Bee, le pertenecen a la primera chica que valió madres, dándonos a entender que ellas dos, le dieron el sueño eterno, y al final vemos que Bee, tiene muchas plantas en su habitación, y así es como finaliza esta historia, no olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más vídeos como este, comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este vídeo, gracias por ver, y te espero en el próximo vídeo.